Difunden en redes sociales un video donde evidencian a un operador de la línea 2 del metro de la Ciudad de México cuando éste jugaba con su tableta electrónica y al mismo tiempo conducía dicho transporte. El sistema de transporte colectivo informó que ya fue dado de baja el conductor. Ahora entienden por tanto tanto. Ay, quiere abrir otra vez las puertitas porque tiene que hacer... ¿Qué está haciendo? Tiene que ganar algo o algo así. Ya veo que estás grabando. Mira, ya se paró.